El ejército brasileño toma el control de Río de Janeiro. Tras unos carnavales especialmente peligrosos, protagonizados más por los robos y la violencia armada que por la fiesta en sí, el presidente Michel Temer ha puesto en marcha una medida para algunos necesaria y para otros más que polémica. Hasta fin de año las fuerzas armadas asumirán la seguridad del Estado en esta ciudad. Cuando las cosas van mal aquí existe la tendencia de que las cosas vayan mal en otros lugares del país, decía el presidente, y no queremos que esto suceda. Con una serie de medidas firmes nos encargaremos de proteger a la gente, especialmente a aquellos que son más vulnerables en Río de Janeiro. Los militares tendrán a partir de ahora el control de la policía, desbordada por una violencia que solo en 2017 acabó con la vida de 700 personas. Tenemos que tratar esta intervención militar con el máximo cuidado, porque hay una línea muy fina entre garantizar el orden público y el abuso de poder, dice este ciudadano. Lo más importante es que prevalezca la libertad y la democracia. No hay mucho que podamos decir, de la misma manera que el gobernador de Río tampoco pudo replicar nada cuando el presidente habló de la intervención militar, asegura por su parte esta mujer. Ya hemos alcanzado un nivel insoportable de violencia. El reciente carnaval de Río, repleto de atracos, violencia contra turistas y tiroteos por las calles, y conocido ya como el carnaval violento, parece haber sido la gota que ha traído de vuelta a la ciudad carioca un control militar inexistente desde 1985, año del inicio de la actual democracia brasileña. Para algunos, como se ha visto estos días en el Sambódromo, sigue habiendo, no obstante, un régimen, el de Michel Temer. El presidente iraní Hassan Rouhani ha visitado este sábado la India y ha aprovechado la ocasión para explicar que su país se adaptará hasta el último aliento a las condiciones del acuerdo nuclear firmado con la comunidad internacional. También ha advertido que Estados Unidos se arrepentirá si decide salirse del pacto, ya que el presidente Donald Trump insiste en abandonar el acuerdo nuclearán con Teherán. Estamos ante una persona que en realidad es un hombre de negocios y que ha estado toda la vida regateando. Piensa que el mundo de la política es como el de los negocios. Si Estados Unidos viola el acuerdo, y lo digo con convencimiento, sin que esto sueñe a eslóganes o a pura palabrería, que quede bien grabado, América se arrepentirá de su decisión. Rouhani y el primer ministro indio Narendra Modi han aprovechado el encuentro en Nueva Delhi para hablar de economía, energía y cooperación, sobre todo en lo referente al puerto iraní de Chabahar, un enclave estratégico que será gestionado por India durante los próximos 18 meses. Nigeria trata de reponerse poco a poco del doble atentado suicida sufrido este viernes en la ciudad de Conduga. 19 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras dos ataques perpetrados por un hombre y una mujer en un mercado de pescado de esta localidad del noroeste del país. Las autoridades atribuyen lo sucedido al grupo yihadista Boko Haram. Estaba en una tienda cargando el teléfono cuando escuché una fuerte explosión, dice este testigo. Enseguida me di cuenta de que era una bomba. Estábamos dentro cuando sucedió y una persona murió instantáneamente. A lo largo de los últimos meses Boko Haram ha incrementado sus ataques terroristas en Nigeria tras verse expulsados de sus territorios por las ofensivas de las fuerzas de seguridad. En muchos casos se valen de mujeres y jóvenes a los que secuestran y adoctrinan para llevar a cabo sus atentados suicidas. Se estrella un avión con 66 personas a bordo en el centro de Irán. La compañía aérea Asaman Airlines informa de que todos los ocupantes habrían perdido la vida. El aparato, un ATR-72 de 20 años de antigüedad, había despegado de Teherán con destino Yashuch, al suroeste del país. 50 minutos después de dicho despegue, desapareció del radar estrellándose en una zona montañosa cerca de la ciudad de Semirom. Los servicios de emergencia intentan acceder a la zona a pie ante la imposibilidad de hacerlo en helicóptero. Son ya 13 las víctimas mortales por el accidente de helicóptero del pasado viernes en México. Las autoridades de Oaxaca continuaban este sábado esta cifra a la que hay que añadir 15 heridos de diversa consideración. Entre los fallecidos hay tres niños. En la pequeña localidad de Santiago Jamiltepec, muy cercana al epicentro del reciente terremoto que ha sacudido el centro y sur del país, hay luto y rabia. Todo el pueblo no tenía ni luz, nada. Estábamos oscura. Nosotros estábamos felices allá arriba. Íbamos a dormir allá arriba todos. Todos íbamos a estar allá arriba. Pero mira nomás lo que hicieron. El gobernador según venía a ayudar. ¿Y qué es la ayuda? La ayuda que recibimos. Esta es la ayuda. El aparato accidentado, un helicóptero militar viajaba a esta zona para evaluar los daños del seísmo. Poco antes de aterrizar, perdía el control y se precipitaba sobre varios vehículos. En el interior del mismo viajaban tanto el ministro de Gobernación, Alfonso Navarrete, como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, los cuales salieron ilesos. Todas las víctimas de este fatal accidente estaban en tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!